Perfecto. Bueno, vamos a ver el inicio formal a esta audiencia, en el día de la fecha, 21 de noviembre del año 2020, en el marco del proceso Flores Carlos Luciano con Vergara Javier Julián, sobre edades y perjuicios, en trámite por ante este juzgado. Lo primero que vamos a realizar es la absolución de las posiciones. Le voy a pedir a cada uno de los letrados que vayan teniendo a mano el pliego. Y en primer lugar vamos a empezar con el demandado. Se le van a formular una serie de preguntas a las cuales usted va a tener que responder si es cierto o si no es cierto. Le pido, por favor, se limite en este primer punto a contestar si es cierto o si no es cierto. Y en un momento posterior, para poder llevar a cabo de un modo más organizado a la audiencia, si quiere puede ampliar en alguna pregunta que así lo requiera. ¿Sí? ¿Se comprende? Perfecto. ¿Me puede comentar sus datos completos, su nombre, su DNI, su domicilio, su nacionalidad? Sí, mi nombre es Javier Vergara, número de documento 40344949, soy de nacionalidad argentina. ¿Y qué otro dato me había preguntado? El domicilio. El domicilio, 63, número 2028 de la ciudad de La Plata. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que va a formular la parte actora. ¿Sí? ¿Sí? Tiene permitido realizar las preguntas, las posiciones. Bien, buenos días a todas y todas las y los presentes, desde el último tribunal. Paso a hacer las siguientes preguntas, que las primeras las voy a hacer yo y la segunda la va a seguir lo que es la abogada Fernanda. La primera pregunta, para que jure como cierto que participo el día 24 de febrero de 2016 a las 20 horas de un siniestro vehicular. Sí, es cierto. Bien, la segunda, para que jure como cierto que ese día iba conduciendo un vehículo Chevrolet Corsa, dominio FWQ-014, respetando las normas de tránsito. Es cierto. Para que jure como cierto que conducía en dirección de zona urbana hacia las termas. Es cierto. Para que jure como cierto que el camino en el cual conducía era doble mano. Sí, es cierto. Para que jure como cierto que las ruedas traseras estaban en buenas condiciones. Sí, es cierto. Buenas tardes, voy a continuar con el pliego. Bien. Para que jure como es cierto que logró ver la motocicleta acercarse. No es cierto. Para que jure como es cierto que realizó una maniobra a la mano izquierda. No es cierto. Para que jure como es cierto que usted impactó su vehículo Chevrolet Corsa contra la motocicleta. No es cierto. Para que jure como es cierto que el señor Flores, producto del siniestro, se encontraba en estado de inconsciencia. No es cierto. Hasta acá el pliego. Bien, perfecto. Señor, ¿quiere agregar alguna apreciación en cuanto a lo que usted sintió en el momento del accidente? Sí, yo quiero aclarar que mi maniobra fue hacia la mano derecha, hacia la mano izquierda, como me preguntó la parte actora. En vísperas de esquivar, algo que se me aproximó con una luz tenue. No pude individualizar en el momento si era una motocicleta o no. Bueno, muchísimas gracias por su participación. No, no. Bien, vamos a llamar a la parte actora. Señor Flores. Sí, le digo mis nombres, mi apicidio, nombre, los datos. Carlos Luciano Flores, DNI 27-044-097, nacionalidad argentina, residente en tranquilamente de Tuchú. Y la dirección calle 74, número 74. Bien. Bien. Abogados. Abogados. Abogados de la parte demandada. Buenos días. Bueno, procedo a hacerte el pliego de posiciones. Para que jure como cierto que usted el día 26 de febrero de 2016 provocó un accidente de tránsito. No. No. Que circulaba en una motocicleta Montomé en dominio 554-XLC. Sí. Que lo hacía en la motocicleta. No. Que lo hacía en la motocicleta. Que lo hacía en excesiva velocidad. No. Que lo hacía con las luces apagadas de la motocicleta. Que aproximadamente a 400 metros de la rotonda de acceso a las termas emitió el vehículo Chevrolet. ¿Se trabó? No se escuchó. ¿Se trabó? Sí, no se escuchó doctora. ¿Puede repetir? Luces. No se escuchó. No el vehículo, yo no lo vea a 400 metros al vehículo. Sí, siga. Que lo hacía con el frente... que impactó con el frente de la motocicleta. ¿Cómo, cómo? ¿Con el frente de la motocicleta? Sí. Sí. Que vistió el auto en la parte trasera izquierda. Acá. Sí. ¿Que usted resultó ser el responsable absoluto del hecho? No. Es una pregunta objetable, si se quiere. Objeción, pregunta capciosa. Bien. Sí, al igual. ¿La quiere reformular, doctora? No. No, gracias. Señor actor, ¿quiere revisar alguna apreciación de alguna de las preguntas? Este es el momento para hacerlo. No, no sé si puedo contar brevemente lo que realmente sufrí yo. Si es en relación a ampliar alguna de las preguntas que se le hicieron, como por ejemplo esta de la rotonda. No. ¿Quiere realizar alguna apreciación de cómo fue el accidente? ¿Qué fue lo que vivenció? Contar brevemente los hechos, la verdad de los hechos. Cuénteme. Bueno, todo esto ocurrió el 24 de febrero y no el 26, como la primera pregunta que me hizo, del año 2006. Yo estaba volviendo de mi jornada laboral, yo trabajo en el parque termal, ubicado en el Faro de San Antonio, de San Clemente de Pizón. Siendo aproximadamente las 20 horas, iba conduciendo mi moto con las luces prendidas, con casco, a la velocidad correspondiente. ¿El casco lo tenía puesto? Lo tenía puesto, obvio. Sí. Yo iba por mi mano derecha, como sabemos ese camino es de doble circulación, doble vía. Yo venía por mi mano derecha, yo a 400 metros de la rotonda estaba, veo de manera... ¿Cómo sabe que eran 400? ¿Usted conoce bien el camino? Aproximadamente, sí, yo tengo años de antigüedad y trabajaba ese camino hace muchos años. Hago siempre el mismo recorrido. Bueno, veo de manera intensiva el auto que viene de mi mismo carril, es decir, no cumpliendo con las normas de tránsito, él no tenía por qué venir de la mano derecha, sino de la mano izquierda. Realizo un movimiento, una maniobra hacia el lado izquierdo, quedando el auto de costado. Y yo choco con la parte trasera, la puerta de la parte trasera, y ahí, bueno, pierdo el conocimiento. ¿Usted pierde el conocimiento? ¿Cuándo vuelve a recuperar el conocimiento? ¿En qué lugar se encuentra cuando recupera el conocimiento? En la guardia del hospital San Clemente del Sur. ¿No recuerda nada a partir del momento de la colisión hasta la guardia del San Clemente del Sur? Exacto. Bien. Estaba en un estado de shock, no entendía nada, ¿no? Pero no estaba consciente. No, no estaba consciente. Bien. Bueno, y... Y continúa. Y además está decir los daños, la tragedia, la pesadilla que viví después de todo esto, a partir del 24 de febrero de 2016. Un calvario hasta el día de hoy. Bueno, me afectó económicamente en mi vida recreativa, en mi vida social. Imagínense que yo, me amputaron la mano, el dedo de la mano... ¿Alguien le prestó asistencia una vez que, digamos, cómo llega la ambulancia? Los tratamientos de quimiotología... Previo, digo, al momento en el que se sucede el accidente, ¿sabe quién asistió? No, no había insuficiencia de cobertura médica en San Clemente. Yo es decir, yo tuve que hacerme cargo de todos los gastos. Por eso... Yo me refiero a quién las socorrió en ese momento como para... ¿Sabes si fue el demandado? ¿Sabes si fue una persona que pasaba justo por ahí? O nunca... Perdí el conocimiento. No, pero quizás le pueda haber comentado posteriormente... Un testigo me dijo que había llamado a la ambulancia, que se había comunicado... Eso era lo que le he consultado, perfecto. A partir de un testigo que la socorre y la ayuda. Sí, que llama a la ambulancia. Bien. Y bueno, a partir de ahí, bueno, todo un infierno. Imagínense que la cobertura médica en San Clemente del Toyó era insuficiente. Yo hasta el día de hoy tengo tres operaciones. Implicó tratamiento psicológico, medicamentos, rehabilitación. Más allá de que obviamente rehabilitación de la quebradura que sufría en la muñeca izquierda y en el dedo, en el tercer dedo de la mano izquierda. Porque de la mano AVI me amputaron el quinto y cuarto dedo. Es decir, yo de la mano AVI tengo una incapacidad permanente. Es decir, yo no sé si voy a poder volver a trabajar. Claramente creería que no, porque yo el trabajo que realizaba era todo con las manos. ¿Su trabajo a usted no lo recalificaron? No. No, 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 porque imagínense. No siguió yendo. No, no tuve contratamientos de lunes a viernes en Mar del Plata. O sea, que yo no me encontraba en San Clemente del Tuyú, porque no había cobertura médica suficiente. No podía. Y tampoco sé si voy a poder volver a pasar el examen preocupacional. Porque, a ver, yo todo lo que realizar, mantenimiento, corte de paso, electricidad, y además de ese trabajo, hacía trabajos extras como asistir plomero. ¿Cómo sin dedo voy a poder realizar tan es imposible? ¿Me arruinó la vida? No, 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 no quiero agregar más nada. Muchas gracias. Bueno, de este modo damos por concluida lo que sería la confesional, y vamos a pasar a la prueba testimonial. Así que invitamos a los testigos. Florencia, si querés... Sí, tenemos por la parte actora a la señorita Mireya Pati, ¿se encuentra presente? Acá está, Pati. Bueno, brevemente le voy a pasar a hacer una serie de preguntas antes de comenzar con la testimonial. Por favor, su DNI completo y exhibido puede ser. Bien. Mireya Pati, mi nombre. Mi documento, 40.882.876. Perfecto. ¿Es usted mayor de edad? Sí. Bueno, jura decir verdad. Sí. ¿Tiene conocimiento que el falso testimonio está penado por ley? Sí. Bueno, ahora le voy a preguntar si usted está comprendida en las generales de la ley. Esto sería, ¿es usted pariente, amigo, enemigo, deudor o acreedor de alguna de las partes? No. Bueno, podríamos comenzar. Recuérdeme, ¿es usted testigo por la parte actora o por la parte demandada? Por la parte actora. Bien. Bueno, cuéntenos lo sucedido, por favor. Bien, yo en su momento trabajaba en un hostel en el acceso a termas, aproximadamente 400 o 500 metros de la rotonda. En ese momento estaba en mi horario de descanso, salía afuera a fumar como siempre lo hacía y aprovechaba a mirar a la gente que volvía de termas. Ahí fue cuando escuché el ruido de un auto, me quedé sorprendida por lo que volteé mi cabeza hacia la izquierda y vi que venía muy rápido. Entonces lo que hice fue, me quedé prestando atención porque en ese horario anda bastante gente. ¿Cómo se dio cuenta que venía muy rápido? ¿Vio el camino que se acercó rápidamente o de qué modo se...? Yo siempre, sí, yo siempre lo que hago es sentarme, me sentaba a fumar y miraba a la gente que pasaba. Bien. Y en ese momento generalmente la gente no anda muy rápido por el tema del camino y el auto de un momento al otro, más que nada por el ruido, me quedé impresionada. ¿A qué se refiere con el tema del camino? ¿Qué es lo que pasa en el camino? ¿No está bien? ¿No es un camino firme? Bueno, sí, sí, es firme, es de Daniela Compacta, pero generalmente como anda mucha gente, no andan a tanta velocidad. Bien. Bien, y bueno, ahí fue cuando vi el choque en donde el auto que venía en contramano, porque venía de la misma mano que la moto, se lo lleva puesto. Intentó hacer una maniobra para volver al otro carril, al que tendría que haber estado, y ahí vi cómo se llevó puesta la moto. Y nada, en ese momento el señor no se movía, no reaccionaba, estaba todo ensangrentado, por lo que inmediatamente lo que hice fue llamar a la ambulancia. Bien. Eso fue todo lo que vi. ¿Usted se acercó a preguntarle si estaba bien? ¿Intentó tener algún diálogo o directamente...? Más, cuando vi eso, lo que hice fue acercarme, y como vi en la situación en la que estaba, no dudé en llamar a la ambulancia. Bien. Y allí vino la ambulancia, se lo llevaron y usted ya no supo... Yo ya después no supe más nada. Bien. La boda de la parte de actuar, ¿le quiere hacer alguna pregunta al testigo? Sí, le quería hacer una serie de preguntas, ¿está dispuesta a respondérmelas? Sí. Bien, la primera, ¿podría afirmar que observó a los integrantes del auto Chevrolet Corsa? Sí. En ese horario, en verano, todavía es de día, por lo que pude ver que el auto que venía lo estaba manejando un hombre. Era un Chevrolet. Bien, entonces, ¿qué es lo que usted pudo observar de la moto? La moto venía tranquila, despacio, generalmente en ese camino las motos andan a baja velocidad. Bien. ¿Podría más o menos ubicarnos dónde estaría el hostel en el cual usted trabaja? Sí, el hostel de mano izquierda, mirando desde las termas a la rotonda. Bien, las últimas dos preguntas. ¿Usted vio al señor Flores con casco? Sí. Bien, la última. ¿Usted vio que el señor Flores estaba de manera inconsciente luego del accidente? Sí. No más preguntas. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas, si quiere hacer alguna, de la parte demandada. Sí, tengo una pregunta. ¿Podría especificarnos cómo es el estado del camino? Sí, el camino en general es de arena compacta y no tiene ningún problema. Perfecto. Y otra pregunta. ¿Usted sabe de qué color era el auto? Sí, era negro. No más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, testigo. Ya desde aquí por lo menos no tenemos más preguntas que hacerle. Seguimos con el próximo. Sí, seguimos con la testimonial de parte actora, Ailén Agustina Romano. ¿Puede ser? ¿Se encuentra? Sí. Bueno, Agustina, voy a proceder a hacerte una serie de preguntas. Por favor, DNI, ¿podrías decir tu DNI y exhibirlo? 40-078-897. ¿Sos mayor de edad? Sí. ¿Tenés conocimiento de que el falso testimonio está peinado por ley? Sí. ¿Jurás decir verdad? Sí. ¿Te comprende las generales de la ley? ¿Esto sería sos, pariente, amigo, enemigo, acreedor o deudor de alguna de las partes? No. Bueno, podrías comenzar. Bueno, yo ese día alrededor de las 8 horas de la noche me encontraba volviendo hacia mi domicilio en San Clemente, vivo en calle 8, 252. Venía conduciendo por el camino de Tapera de López y cuando estoy por llegar a la intersección donde se une el camino hacia las termas, voy a tratar de incorporarme. Paso una moto, así que espero a que termine de pasar. Subo al camino, siempre dirigiéndome hacia la zona urbana de San Clemente y en eso, a mitad de camino, cerca de la rotonda, veo que se aproxima un auto y que enviste a la persona que iba en la motocicleta. Iba a una velocidad fuerte que no era adecuada para el camino. ¿A qué distancia estaba usted el lugar donde se produjo la colisión? A unos 100 metros. ¿A 100 metros? Entonces pudo observar perfectamente la colisión que se produce entre... Sí. Bien. Continúe. Bueno, el auto, al ver a la moto, intenta hacer una maniobra evasiva pero pierde el control y comienza a derrapar y termina impactando contra la moto y la moto se golpea contra el lateral izquierdo en la parte trasera del auto. Después de eso, la moto sale despedida hacia la derecha, siempre en dirección hacia lo que es la rotonda y bueno, me aproximo para ver si estaban todos bien y veo que la chica estaba tirada en el piso, que no reaccionaba. ¿Usted cuando dice la chica se refiere al actor? Al actor. Bien. ¿Y estaba inconsciente? Sí. Bien. ¿Y después de eso, había alguna persona más en el lugar? Sí, estaba la persona conductora del auto y posteriormente después se incorpora a una chica que había llamado a la ambulancia, que había visto el choque. Bien. ¿Y el actor, perdón, la persona que aquí es demandada, qué actitud tenía en ese momento? ¿Estaba preocupado en intentar resolver la situación? ¿Se quedó en el lugar, se fue? Se quedó en el lugar y se bajó del auto y no sé si habrá llamado a la ambulancia, no tengo conocimiento. Bien. ¿Algo más que quiere aclarar? ¿Algo más que quiere aclarar? No, nada más. Bueno, pasamos entonces a las preguntas de la abogada de la parte de actor en primer lugar. Quiero, disculpen, aclaro antes que la reunión se está por cortar, cuando se corte ingresamos con el mismo link. Perfecto, Florencia, muchas gracias. Bueno, le voy a hacer un par de preguntas para ampliar. ¿Usted vio a la parte de actor a Concasco? Sí, se dirigía a Concasco, sí. ¿Más o menos podría estimar a qué velocidad vio que venía la motocicleta? Yo experta no soy, pero más o menos a 40 kilómetros por hora. ¿Considera una velocidad...? Adecuada al camino. Bien. Nada más. Abogada de la parte demandada. Tengo una pregunta. ¿Usted me podría decir si hay iluminación en el camino? ¿Si hay qué, perdón? Si hay iluminación en el camino. Cerca de la rotonda, sí. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, testigo. Perfecto, entonces, si no hay inconveniente, si todos están escuchando bien, vamos a llamar al primer testigo de la parte demandada. Bueno, tenemos al primer testigo de la parte demandada, a Yamila Pieroni. ¿Se encuentran en la sala? Sí. ¿Qué tal, Yamila? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Te voy a hacer una serie de preguntas. Bueno. Por favor, si podés decir cuál es tu DNI completo y exhibirlo. Sí, acá está. Sí, acá está. Es 29.577.784. Bueno, ¿estás sola en la habitación? Sí. Bueno, perfecto. ¿Tenés conocimiento de que el falso testimonio está penado por ley? Sí. ¿Jurás decir verdad? Sí. ¿Se comprenden las generales de la ley? ¿Estos parientes, amigo, enemigo, acreedor o deudor de alguna de las partes? No. Bueno, siendo así, podías comentar. Bueno, yo el 24 de febrero del año 2016 me encontraba de vacaciones con mi mamá y con una amiga de ella. Ellas quieren ir a pasar el día a las termas marinas. Me invitan, pero yo no tengo ganas de ir a pasar el día con ellas porque quería que hablen de sus cosas. Y mi mamá me propone que la vaya a buscar para después ir a cenar. Bueno, entonces, bueno, pasa todo el día, se hace la hora de que las tengo que ir a buscar y emprendo el camino hacia las termas. Cuando me subo al auto, voy camino hacia las termas, voy bastante despacio porque desconocía el lugar. Veo que el auto que va delante mío hace una maniobra que me llama la atención y se va para un costado, se va como para la banquina. Y en ese momento yo estaba sola y la verdad no quería bajarme porque no sabía qué pasaba. Entonces, me quedo un segundo dentro del auto y veo que el conductor del auto se baja de que iba adelante y se acerca como en medio de la calle a asistir a alguien. En ese momento me doy cuenta que algo pasaba, me bajo del auto. Mientras me acerco caminando, voy llamando al 911 para que me presten asistencia. Y ahí veo que el señor le está haciendo una serie de preguntas al chico que está en el piso. Y veo, bueno, que había una moto, había unas pertenencias y nada, me acerco a preguntarles a ver qué les pasó, qué necesitaban. Pasan unos minutos, viene la policía. ¿Le respondió la persona que estaba en el suelo? ¿Cómo? La persona que estaba en el suelo. Me comentás que hacías preguntas. ¿Respondían tus preguntas? Estaba asustado. Yo lo que me acuerdo es que él estaba muy asustado y el señor, el conductor del auto, estaba preocupado. Y yo le digo, quédate tranquilo, yo llamé al 911. Estábamos esperando que venga alguien a asistirnos. Vamos a ordenarnos. ¿Las dos personas estaban conscientes en ese momento? El señor que le hacía las preguntas sí estaba consciente, por supuesto. Y el otro chico estaba como en shock. Le preguntaba, o sea, yo lo veía que estaba ahí sentado, con la moto al lado, con las pertenencias que se les había caído. Pero nada más me puedo acordar de ese momento. ¿Y sabés si tenía sangre? Tenía como una raspadura, pero no se veía a ver sangre. Ya te digo, eran casi las 8 de la noche y estaba cayendo, digamos, la luz natural ya estaba cayendo y no se veía mucho, no había mucha iluminación. ¿Recordás si había un casco por el suelo, si lo tenía puesto? Recuerdo que estaba la moto, el casco no lo... O sea, yo le vi la cara al chico, no le vi la cabeza. No le vi si tenía casco o no tenía casco. Pero no lo tenía puesto. Bien. ¿Recordás qué características tenía la moto? Si era una moto grande, si era una moto con neumáticos para ese tipo de caminos. No, grande, grande, no, no, no era grande de esas gigantes. Era una moto, una moto de las que se ve normalmente, una moto mediana. Bien. Y así que una vez que llamaste al 911, se apersonó una ambulancia y trasladaron a esta persona. ¿Cómo continuó? Llegó primero la policía y en ese momento, bueno, me toman unos datos, yo me tengo que ir porque me está esperando mi mamá y su amiga. Y es lo que presencié, lo que pude ver. ¿Había más gente en el lugar o estabas vos y estas dos personas que comentás? No, había más personas. Recuerdo que había una mujer. Recuerdo que había una mujer con... Creo que eran dos niños, por lo que me acuerdo. Bien, vamos a pasar entonces a las preguntas del abogado de la parte demandada. Bueno. Te escuchamos. Tengo una pregunta. ¿Me podrías decir si el camino estaba iluminado? No, 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 no. No había iluminaria. Perfecto. No más preguntas. Bien, abogado de la parte actora. Sí, quería hacer una pregunta. Entonces, ¿usted no vio el accidente completo? No, yo solamente veo cuando el auto que va delante mío hace una maniobra de tirarse a un costado y bueno, yo mantenía una distancia porque la verdad no sabía qué estaba pasando y me daba miedo acercarme porque estaba sola, no sabía con lo que me iba a encontrar. Entonces, dejo mi auto y me acerco caminando. Yo ya vi cuando el señor estaba asistiendo a la persona que estaba con la moto, estaba en el piso. Le hago otra pregunta. Usted dice que se fue para un costado. ¿Podría especificar a qué costado? Para la derecha, para la banquina se fue. Banquina derecha, bien. Bien, entonces usted acaba de decir banquina derecha. Estamos viendo que el actor iba por el lado derecho. Entonces, si el demandado se tira hacia el lado derecho es porque venía de mano contraria. O sea que venía de frente como venía el demandado. El actor, digo, perdón, disculpe. Doctora, le pido que haga preguntas concisas, digamos, porque está induciendo la respuesta del testigo. Bien, disculpe. Mirá, a ver, te lo puedo demostrar, si querés. Yo iba, el auto iba adelante. Yo iba bastante lejos, ¿sí? Cuando me doy cuenta que el auto con sus luces hace para un costado, asumo que si voy por acá se va a la derecha, se va a esta banquina. Sale del camino. ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Está bien. Perfecto. La última pregunta. Entonces, usted dijo que ya estaba cayendo la noche, ¿no? Como que no había mucha visibilidad. No, eran casi las 8 de la noche, una noche de verano. En ese momento ya la luz natural se va disminuyendo. Está bien. Quizás las noches de verano son un poquito más largas. Pero está bien. Sí, pero ¿sabés qué? Había llovido hace un ratito y cuando llueve y hay, digamos, y cae la noche, es como que se nubla y hay más oscuridad de la normal cuando es un día de sol, como que se extiende un poco más la claridad. ¿Recordás en qué horario había llovido? ¿Hacía mucho? ¿Hacía poco? ¿Cuánto hace que había llovido? Y hacía un ratito, hacía media hora, una hora seguro que había llovido. Bien, ¿tiene alguna otra pregunta, doctoras? No, de mi parte no. Bueno, le agradecemos al testigo. Muchas gracias. Por favor, gracias. Bueno, continuamos con la siguiente testigo para brindar declaración testimonial. María Agustina Frem, ¿se encuentra presente? Sí. Por la parte demandada, ¿podría por favor decirnos su DNI y exhibirlo? Sí, 27, 568, 655. ¿Es usted mayor de edad? Sí. ¿Usted sabe que el falso testimonio está apenado por ley? Sí. ¿Jura decir verdad? Sí. ¿La comprenden las generales de la ley? Esto es, ¿es usted pariente, amigo, enemigo, acreedor o deudor de alguna de las partes? No. Bueno, puede comenzar. Bueno, el día 24 de febrero del 2016, yo había ido a las termas con mis dos niños, porque bueno, el día no estaba planificado para que esté lindo, iba a llover un rato y así que no estaba para ir a la playa. Así que decidimos ir a las termas y nos volvimos cuando ya estaba por cerrar, alrededor de las 8 de la noche. Y yo iba conduciendo por la calle de las termas, camino a la ciudad, cuando me cruza una motocicleta, motomel negra, tipo zigzag, conduciendo con una sola mano. Y yo la logro ver cuando me pasa, porque bueno, ya estaba más o menos oscureciendo, el día no había estado lindo, había llovido hace poco, estaba nublado. La moto venía con luces muy bajas, así que nada, veo que me pasa. ¿Cómo se dio cuenta que era una motomel? Si pasa por ahí con una poca luz, con velocidad, ¿eso lo vio enseguida? Después cuando veo el accidente, después cuando veo el accidente, nada, la moto estaba tirada y cuando yo freno en el accidente para asistir y para ver qué había pasado, y bueno. ¿Conoce este tipo de rodados? ¿Perdón? ¿Conoce este tipo de rodados? ¿Sabe diferenciar una moto de otra? No, sí, es que se veía que era una motomel negra cuando, o sea, veo el color que es negro cuando freno y veo que era una motomel y el auto era un Corsa gris. Bien, continúe por favor. Bueno, bien, nada, me cruza en zigzag y atiendo a disminuir apenas la velocidad para que no sufrí yo un accidente porque estaba con mis dos criaturas, y unos metros más adelante se impacta contra el auto Corsa y es ahí cuando yo freno para ver qué podía ayudar. Nada, cuando freno veo al del auto, al conductor del auto, estaba con su familia, todos muy preocupados, estaba asistiendo al de la moto, y la moto estaba tirada en el medio de la calle y el hombre de la moto había impactado, no le vi el casco, la verdad. ¿No le vi el casco? No, no le vi el casco. ¿Ni en el trayecto, ni cuando estuvo, no lo tenía puesto? ¿No lo vio o no lo tenía puesto? No, 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 no lo vi en el momento, y en el momento en que me logra pasar el testigo, el testigo, perdón, el motociclista, no lo vi. ¿No lo vio o no lo tenía puesto? Le vuelvo a preguntar, ¿no lo vio o no lo tenía puesto? Porque por un momento me dijo que no lo tenía puesto y después que no lo había visto, para que quede claro. No, 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 no lo vi en el momento, porque ya le digo que estaba oscuro. No, no, está perfecto, pero era para que quede bien claro. No, estaba oscuro el camino, no había luces en el camino, y además, nada, la moto venía un poco rápido, como un zigzag. Bien. Y en el momento en que veo al motociclista que estaba asistiendo del auto, tenía algunos respones en la cara, y nada, el automovilista le hacía algunas preguntas, como para que se mantenga. ¿Estaba consciente? Sí, consciente estaba, porque respondía bien. Respondía, todas las preguntas que le hacía. Respondía, todas las preguntas que les hacía. Ah, sí, me seguí una afirmación, perdón. Bien, 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 bien. ¿Quiere quedar algo más? Usted llamó a la ambulancia, ¿cómo se terminó? No, yo no llamé a la ambulancia, yo me quedé hasta que llegó la policía, y luego me fui porque, bueno, estaba con mis niños y no querían que sigan viviendo y viendo esta situación. Bien. Las abogadas de la parte demandada, abogadas de la parte demandada. Sí, tengo una pregunta. Un motociclista, ¿llevaba puesto el casco después del accidente? ¿Después del accidente? Sí. Después del accidente, no, no, no lo vi el casco. El motociclista estaba tirado en la banquina y la moto estaba en otro lado, y el casco no lo vi en ningún momento. ¿El camino estaba iluminado? No, el camino, bueno, como dije, había llovido, así que estaba, al ser arena, estaba un poco embarrado, bastantes pozos, así que no era un camino como para ir un poco rápido. Además de que, bueno, es una zona rural que no hay límites. Perfecto. Perfecto. No más, claro. Bien. Pasamos entonces a las preguntas de la parte actora. Doctoras. Bien, quería hacerle una consulta, ya que, una pregunta, perdón, ya que usted dijo que era un camino que tenía pozos, entonces que no podría ir rápido, pero usted dijo que el demandado iba a una alta velocidad. Perdón, que el actor iba a una alta velocidad. Si tenemos un camino con pozos, no vamos fuerte, pero el actor va rápido o se contradijo con lo mismo que usted dijo, perdón. No, no, porque me preguntó si yo iba, no, 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 nunca le referí recién a ella que el actor iba rápido. Bien. Y a mí. Bien. Bien. Entonces, si usted vio pasar a la moto en zig-zag, pero dice que lo vio cuando recién lo pasa, ¿cómo pudo ver el zig-zag si lo ve cuando lo pasa por el costado y lo pasa de manera correcta? Porque siguió, cuando iba adelante, siguió yendo el zig-zag. Es subordinada la pregunta. ¿Puede reformular, doctora? Bien. Entonces, usted dijo que lo vio en zig-zag. ¿En qué momento lo ve que hace el zig-zag? ¿Cuándo lo pasa? ¿O cuándo ya viene por detrás de usted? Ahora sí. ¿Pasa? Cuando me pasa, va en zig-zag y sigue yendo en zig-zag. Está bien. Hasta el momento en que impacta con el auto. Entonces, usted vio también cómo venía el rumbo que llegaba la motocicleta. Yo le estoy diciendo que cuando me... yo lo logro ver por el espejo retrovisor cuando me está pasando. Y ahí luego veo cómo sigue en zig-zag. Bien. Bien. Le hago otra pregunta. Usted dice que lo pasa muy rápido y no logra identificar, no logra ver bien, pero sabe que fue una moto marca Motomel. Y logra ubicarla en el accidente. Bien. ¿Puede afirmar que la persona que circulaba en la moto Motomel que la pasó es la misma persona que estaba en el accidente? Sí, lo puedo afirmar porque yo, como usted dijo, vi el accidente y vi cómo iba en zig-zag y cómo impacta esa moto que me pasó a mí en zig-zag. Cuando impacta veo, freno y veo que era una Motomel negra. ¿Usted logró ver la cara de la persona que circulaba en la moto? Sí. Tenía algunos raspones, pero sí, la logro ver porque me acerco al lugar. No, no. Reformuló. ¿Pudo ver la cara de la persona que estaba en la moto cuando la pasó? ¿Anteriormente al accidente? Claramente no. Entonces, ¿no puedo afirmar que es la misma persona? ¿Puedo afirmar que es la misma persona? Porque, como le digo, estaba en zig-zag e iba delante mío. Veo el accidente. Veo cómo choca. ¿La persona tenía casco cuando la sobrepasó? No, no. No se lo vi el casco. ¿Vio la cara, pero no el casco? Yo nunca dije que vi la cara, señora. Vi la cara cuando me acerco al accidente. O sea, andando nunca le vi ni la cara ni el casco, se lo acabo de decir. Listo. No más preguntas. Bien. Florencia, ¿nos queda algún otro testigo de la parte demandada? No, no tenemos más testigos. Muy bien. Bueno, entonces, de este modo, damos por finalizada la audiencia. Espero que se hayan sentido cómodos, que todos hayan podido participar del modo que hayan esperado. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, el sábado que viene. Gracias.